¡Vamos a la victoria! ¡Vamos a la victoria! ¡A la victoria volveremos para verte campeonar! Rezábamos con desesperación a modo de cánticos en las gradas de nuestro templo, desgastando nuestras gargantas, pero nunca nuestras ilusiones. ¡A la victoria volvimos, carajo! No fue fácil. ¿Pero cuándo lo ha sido para un Allianzista? ¿Acaso no dicen que no puede ser blanquiazul aquel que no haya sufrido? ¡Allianza! ¡No te voy a mentir! Me enojé contigo muchas veces, pero todo el partido se iba el domingo siguiente, cuando nos tocaba jugar. Sí, cuando nos tocaba jugar. Porque nosotros jugamos en el cemento. Así me lo enseñó mi viejo y así lo entendí siempre, mi grone querido. Por eso me siento parte de esto. ¡A la victoria volvimos, carajo! ¡A la victoria volvimos, carajo! Y se juntan corazones pa' gritar ¡Arriba alianza! ¡Es el fútbol picarón, de taquito y de pared! ¡Allianza Lima! Hoy ya no hay más lágrimas de frustración. Hoy los ojos me sudan, pero de felicidad. Hoy desde la tribuna, mientras tus soldados dan la vuelta, recuerdo los viajes que realicé en bus al interior del país. Las veces que me quedé sin comer por comprar una entrada, las colas que hice en medio de la lluvia o el sol, solo por encontrarme contigo un domingo más. Las veces que me enfermé de todo para no ir a trabajar los días que te tocaba jugar entre semana, o las veces que canté en los carros para acompañarte en la copa. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de caminar muchas horas, para venirte a alentar, y no estoy solo, quiero que escuches mi voz. En este largo trayecto la sudamos juntos. Nosotros la garganta y ustedes la gloriosa. La empaparon de esfuerzo y sacrificio. Nos caímos, nos levantamos, remamos juntos. Ok, no estamos en el verde, no hacemos los goles, no damos los pases, pero empujamos para que ustedes no bajen los brazos. Por eso, hoy gritamos campeones, sintiéndonos parte de este planteo. Puedes caminar muchas horas, para venirte a alentar, y no estoy solo, pero que escuches mi voz, solo te pido que ganes, para que salgas campeón. Alianza es un sentimiento. Ustedes han recuperado lo que un grande merece. Lo que un equipo con la mejor hinchada, esa que es local en todas partes, exigía desde hace tiempo. Alianza, el club con hinchas que dejan en alto el nombre del país. Hoy se coronó campeón, señores. Perú se podrá escribir de mil maneras si quieren, pero se pronuncia de una sola. Club Alianza Lima. Puedo que ganes, para que salgas campeón. Alianza Lima es el campeón del fútbol peruano. Alianza campeón 2021 en esta Liga 1.